Quiero profetizar sobre tu vida Una palabra que te puso en el corazón La 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 palabra que te puso en el corazón yo estaba en el Tropicana está bonito ahí a toda la familia este es el hombre del main stage el hombre aquí el caballero del duro mira, no son dos tajos no vayan no son dos tajos, no vayan a coger su no van a entrar para allá ya que el niño está allí con los niños No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El trabajo social de Cristo, o natural de Cristo, o físico de Cristo, o humanamente de Cristo, era pegar con madera, y las bancas eran de madera. Quiere decir entonces que su papá José era uno de los mejores que regaba con madera, o sea, se le llama esto, carpintero, esto se le gusta porque está en la predicación, entonces si a su papá José era carpintero, y Jesús también era carpintero, quiere decir que lo que te pide hoy siempre fue Él. ¿Sabes cuál es el problema? Pregúnteme qué. Que lo que Dios te pide hoy nunca fue tuyo. Pero te molesta nada porque ahora es tuyo. Y no te está diciendo esa barca que yo me voy a montar, parece que el dueño es perrito, pero que no se lo diga perrito que se lo compró a mi papá. ¿Qué revelación hay aquí? Que cuando Dios te pide algo, Él te está diciendo eso desde el principio. Nunca te voy a hacer esto. Con mucha emoción dijiste, vamos, y eso me bendice. ¿Sabes? ¿Sabes cuántos bienes me he dicho? Síganme y con el final para mí. No soy ni emocional, ni soy carnal, soy muy humano, y me gusta que Dios me use. Y sin miedo a equivocarme, quiero profetizar sobre tu vida. Una palabra que te puso en el corazón. No hay proyecto que Él no financie. No hay puerta que Dios te abra, que el hombre tóxico te la cierre. Dos puertas. Sentiste que se cerraron, pero una se abrieron. La traición es la ofrenda de la gloria. Siempre hay gente que no entiende tu sueño grande. Y aunque te dura lo que te voy a decir, fue culpa tuya por decírselo a mentes muy pequeñas. De ahora en adelante voy a crear silencio en ti. Todo lo que Dios te revele para hacer musicalmente, no se lo dirás a nadie. Solo tú y Dios. Vas a comenzar a crear. Y cuando creas y saques, el mismo fruto te va a aplaudir. Te conecto a gente muy importante. Y tú preguntarás, ¿por qué gente grande? ¿Por qué nunca lo pediste? Le has dicho a Dios, si me vas a dar grandeza para dañarme, déjame las inglesas. Y eso Dios lo honra. Las finanzas no van a ser un problema. Pregúntame por qué. Porque si Dios a su hijo le regaló unos astrólogos que le regalaran tesoros y le abrieran cofres, aún siendo un bebé que no sabe cómo manejar las finanzas, eso mismo profético Dios, aún tú siendo un bebé en muchas áreas, Dios te abre los tesoros para que entiendas que aunque no sabes manejarlas hoy, es el acto profético de tu mañana. Vas a ser próspero. ¿Sabes por qué te miro con mucho amor? Porque nunca dijiste que no a la puerta cerrada. Nunca dijiste que no a la encarcelada de Dios cuando sentías que otros crecían y tú no. Aún sabiendo que necesitabas honra, resististe la misericordia de Dios a través de tantas cosas que viste que no eran para ti y colateralmente te chocaron. Hay un milagro en tu casa. Solo con el nombre lo voy a hacer. Dios me muestra un proyecto muy grande. Tiene que ver con instrumentos musicales. No es lo que tienes, es mucho mayor. Solo te pido que no se te dañe el corazón en el camino. Verán gente ofreciéndote muchas ofertas. Cuidado. Solo te daré el discernimiento para aceptar lo que viene de Dios. Vuela. Necesita volar. No le tengas miedo a las alturas. Fuiste creado para decirlo. Por tu corazón ciego. Salud. Gracias por ver el video.